Se hace necesaria la creación de dos visitadurías más en Michoacán para fortalecer la atención hacia la población indígena, así lo señaló José María Cazares Olorzano, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, quien además aseguró que debido a la falta de recursos económicos es que no se ha podido cristalizar este proyecto. Para la construcción y operación se requieren de por lo menos dos millones de pesos anualmente para cada visitaduría y tras asistir al séptimo foro internacional de derechos humanos de los pueblos indígenas y grupos minoritarios, en entrevista el ombudsman michoacano precisó que no existe un déficit de atención, sino que hace falta un fortalecimiento en estas zonas. Y de acuerdo a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, del 2012 a la fecha se han atendido aproximadamente 40 quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos de indígenas. Las autoridades que han sido frecuentemente señaladas como responsables son la Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de Justicia del Estado y ayuntamientos como Denahuatzen, Paracho, Charapan, Chilchota y Tangamandapio. Lidia Martínez, respuesta.